Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Me llamo Nathan Heights y bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy los voy a mostrar, los voy a contar cuánto cuesta vivir aquí en los Estados Unidos. Vivo en Los Ángeles, no en la ciudad de Los Ángeles, pero muy cerca. Vivo en un lugar que se llama el 818 Valley, se llama la Valle de San Fernando y es en el condado de Los Ángeles. Entonces estamos muy cerca, como 30 minutos lejos de la ciudad de Los Ángeles o tal vez un poco más si hay tráfico. Pero sí, aquí vivimos y vivimos en un apartamento. Ahora vivo con mi hija y mi esposa. Mi hija vive con nosotros medio tiempo. Ahora solo viene los fines de semana y el resto de la semana vive con su madre. Y sí, aquí estamos en nuestro apartamento de un cuarto. Tenemos un lugar para comer, creo que se llama un comedor. Una sala, una cocina, un hallway, no sé cómo se llama en español. Si ustedes saben cómo se dice hallway, avísenme en los comentarios, por favor. Tenemos un baño y el cuarto donde dormimos. Entonces empezamos. Los voy a dar una guía completa del apartamento. Y antes tengo que decir, lo siento porque no limpie mucho antes de hacer este video. Pasé como cinco minutos limpiando, entonces lo siento. Pero bueno, voy a darles una guía real de nuestro apartamento. Y en el fin de este video, los voy a contar cuánto gano. No voy a darles la cifra exacta, pero los voy a dar una cifra alrededor de la cifra que gano realmente. Bueno, vámonos. Empezamos con la entrada. Aquí entran las personas. Pueden ver que vivimos en el segundo nivel del edificio. Y cuando entran, van a ver la sala. Está bien grande. Es grande. No es tan pequeño. Tenemos el lugar donde hago mis videos de YouTube cuando está limpio. Tenemos el comedor. O el lugar donde comemos. Y tenemos la cocina. Que está más o menos grande. Un lugar para lavar platos. Para cocinar. No me acuerdo cómo se llama esta máquina. El horno. Tenemos un horno. Unas cabinetas. Para poner trastes. Vasos. Platos. Más gabinetas. Latas. Y aquí tenemos un lugar para, un espacio para poner la plancha, escobas, cosas así. Respirador, 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 no me acuerdo cómo se llama. Tenemos el hallway. Antes de entrar al hallway y nuestro cuarto, tengo que decir que tenemos una máquina que está prendida y esta máquina hace mucho ruido. Entonces, lo siento si hay un ruido en el fondo. Pero esta máquina limpia el aire porque tenemos unos animalitos adentro de nuestro cuarto. Entonces, vámonos. El hallway. Con espacio para poner cosas. Unas tintas. Cosas para cerrarte. Toallas. Químicos para limpiar el baño. Cosas así. El baño. Donde, donde hice mi video muy famoso. Cómo quitar un tatuaje en casa. Completamente, no completamente gratis, gratis, pero por menos de 10 dólares. Si lo quieren ver, pueden verlo en mi canal de YouTube. El baño, podemos, podemos, tenemos un tub. Damn, qué guapo. Chow. Ok. Y el cuarto. Aquí estamos. En la esquina tenemos ropa sucia. Unas cosas para hacer ejercicio. Otro lugar, no sé cómo se llama, pero es un cuarto para poner, o colgar nuestra ropa. Voy a prender la luz. Más espacio. Un lugar para poner, los juguetes de mi hija. Y nuestra cama. La cama de mi esposa y yo. Dormimos aquí. La máquina que limpia el aire. Y la cama de mi hija está por arriba. Pueden ver que no lo ha hecho ella. Y abajo, tenemos nuestros animalitos. Son guinea pigs. Los hice una, una mansión. Creían que estén muy cómodos. Pero sí, este se llama Cornelio. Hola, Cornelio. Di hola a mis amigos de Perú. Si ustedes no saben, comen guinea pigs o comen este animalito en Perú. Y abajo tenemos otro que se llama Fat Boy o en inglés, o sí, en inglés se llama Fat Boy y en español se llama Gordito. Y bueno, los dos son hombres. Son muy bonitos. Hacen muchas cacas, pero limpiamos todos los días. Y bueno, su habitación o su cuarto, normalmente está más limpio que nuestro cuarto. Hola, Cornelio. ¿Qué quieres? Di hola. I love you, te amo. Cornelio es el más simpático. Le gusta más a la gente. Entonces, ¿cuánto dinero creen que gastamos para vivir aquí? Avísenme en los comentarios y vemos si ustedes son correctos después que los avisen cuánto cuesta. Entonces, cuesta $1,320 dólares para vivir aquí. That's $1,320 dólares para vivir aquí. Y con un sueldo que está en el medio, que no es muy bajo, no es muy grande, como el mío, no puede vivir en un apartamento solito. Van a necesitar una otra persona para vivir con usted. Entonces, gano alrededor de $2,000 dólares cada mes si trabajo tiempo completo. Y eso es después de impuestas. Entonces, si uno tiene que pagar su apartamento, tiene que pagar la electricidad, el internet y todas esas cosas. Tiene que comprar comida, si tiene que pagar su seguro de auto y otras cosas así. Sus pagos de teléfono, todo eso va a ser muy muy difícil vivir aquí y para muchos es imposible. Entonces, todo el mundo vive con otras personas aquí en mi ciudad. No hay muchos que viven solos y si viven solos van a tener un sueldo muy muy alto y eso ayudará. Entonces, si ustedes quieren vivir aquí, quieren mudarse aquí, tienen que planear por eso. Si ustedes tienen una habilidad que paga, como si trabajan con computadores o algo así, va a ser más fácil vivir aquí solo. O si son ingenieros o algo así. Pero si no, si ustedes son como nosotros, va a ser muy difícil. Espero que a ustedes les guste este video o les guste este video y nos vemos en el próximo. Avísenme qué más quieren ver de mi país, qué quieren saber de mi vida. Sí, avísenme en los comentarios. Ahora tengo un poco más tiempo porque estoy de vacaciones de la universidad. Y bueno, comunicamos en los comentarios. Nos vemos amigos, los amen y sí, con respeto amigos. Adiós.